Es increíble como situaciones que pasan desapercibido en la vida cotidiana puede ser plasmado en un cuento y ser algo fabuloso para ciertas personas. Pero claro, no para mí. No, mentira. Bienvenidos a Empoderamiento Mental. Voy a comentar sobre el pequeño cuento de Julio Ramón Rivero, Tristes Querellas, en el Obvio Joaquinto. Esta obra cuenta la historia de un señor ya mayor, un señor que ya no tiene aspiraciones por la vida, ya está así todo dejado por ella, ya no tiene aspiraciones a más, ¿no? Bueno, creo que ya lo dije, ¿ah? Ya, bueno, no tiene sentido ya vivir, solamente está esperando su muerte, ¿no? Porque sabe que ya es un viejo senil, decrépito, que ya no puede vivir más, así que pasa sus días, sus tardes en una quinta en donde él vive actualmente. Me refiero a la obra porque está basado en los 70, si no me equivoco. Entonces él vive ahí y pasa sus tardes coleccionando estampillas, dando paseos por lugares agradables que no sean ya los lugares poblados ya de Miraflores, porque en el tiempo donde él fue nuevo en la quinta, era cuando había campos de algodones y toda esa vaina de la chacra. Pero ya con el pasar del tiempo, las cosas urbanas se fueron instalando, se fue dando el auge de la ciudad, se fueron construyendo carreteras, ciudades y carreteras mojadas sobre todo. Así que empezaron a remodelar todo, todo se empezó a poner cemento, a urbanizar, y la quinta era la única cosa que fastidiaba. Así que los propietarios, la intención de ellos era destrozar esa quinta y querían aburrir a sus inquilinos, querían hacerles pasar miedo porque se estaba cayendo a pedazos también y quería que se vayan, ¿no? Pero había algunos entre ellos que desistían y entre ellos estaba Memo. Entonces, ya la obra empieza, toma un giro inesperado, no inesperado, porque en la misma carátula se ve que entra la segunda protagonista o la coprotagonista, no sé, como quieran llamarla. Que parece a mi abuela la Doña Pacha, una señora un poco regotita, morena, buena gente por si acaso, no, pero sí tiene su carácter, ¿no? Tiene su carácter y le va a hacer la vida imposible a Memo García. Pero, ojo, 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 piojo, no va a ser la mala, sino ambos van a estar como perros y gatos así, este, ladrándose, rasguñándose, bailando el cha-cha-cha de los intocables, porque se van a hacer la vida complicada. Cualquier cosa que estén, que sea aprovechoso para poder darse la contra va a ser utilizada. Entonces, esa guerra entre ambos empieza cuando una, este, allá, cuando Memo García, que estaba acostumbrado a escuchar su ópera, prende su radio, su UKW, y empieza a escuchar a Beethoven o Cusso o Busson, ¿no? Uno de esos cantantes de ópera prestigiosos de aquellos tiempos, y pum, tocan la pared. Y él pensaba que era un descuido de su vecina, ¿no? Entonces sigue escuchando al prestigioso cantante de los tiempos atrás y pum, apaga esa cochina, le dice la señora. Y así empieza la guerra de la música. Entonces la señora, toda picona, ya días posteriores, se compra también su K5000 y lo pone en su habitación, en el piso de Caquilaba, y lo pone a todo volumen su reggaeton salvaje y perreo despiadado. Y entonces ahí empiezan los dos a subir el volumen a sus músicas horribles y preferidas por ellos. Pero cuando ya se dan cuenta de que no son adolescentes y tienen que comportarse como personas maduras, ambos bajan ya las ofensivas y empiezan a poner moderadamente y poco a poco la guerra empieza a cesar. Pero después empieza la guerra de plantas. Esta cuando Doña Pacha empieza a decorar su balcón con algunos geranios, con algunas flores, rosas eran sus preferidas plantas. Y entonces Memo García, todo picón, así como un niño que ya va cobrando villas, se dan cuenta que al principio empezó todo desganado la historia y también va empezando a tener un sentido, ¿no? Por fastidiarle compra cactus, compra plantas enredaderas para que le dificulte el paso a la señora. Y así es, hasta que la señora también empieza a renegar, a pelear y rompe un brazo, rompe otro brazo de cactus día tras día. Entonces Memo García bota la planta de la señora y así se va armando zombies versus plantas. O plantas versus zombies, me parece que era. Y después de esa, hay acontecimientos también que la aprovechan para poder sacarle cara, pica al otro. Por ejemplo, Memo García, el señor mayor, hacía pasar a una señorita de 20 años a su casa y se enamoraba todo el día. Pero la actividad que hacía ahí era lavar su ropa, porque era la bandera, ¿no? Y le pagaban ese tiempo. Entonces la señora Pacha ve eso y dice que viejo para verde mañoso y desganado. Y empieza a gritar a los cuatro vientos, ¿no? Haciendo que los vecinos se integren. Está trayendo una man... No, 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 eso no es. Está trayendo una, este... Un viejo verde está pagando por eso. Es un viejo decrepito que mira cómo es. Y entonces el viejo le explica de que... Bueno, perdón, Memo le explica de que es su la bandera, de que era una malpensada, tanto. Pero aún así la señora no lo entiende. Pero, pero, todo se voltea, la torta muestra su otra cara cuando a doña Pacha se le atora el tubo y tiene que llamar al plomero, todo brazón y corpulento, para que vaya a arreglar una tubería. Entonces, cuando Memo ve esa acción del plomero, todo chapado como Superman y tal. A ver señora, que tuvo el arreglo. Y entra a su casa. Ella sabía que era un plomero, ¿no? Pero así como Kiko, o como cualquier este niño pesado, va y critica también a los cuatro vientos. La señora Pacha tiene a su amante. Y era chino, para el combo. Es un chino todavía. Y este, está haciendo cochinadas en su casa. Y la señora, y los dos empiezan ahí a agarrarse a los pelones. Pum, se empiezan a pegar, a golpear, como jamás te lo habrías imaginado. Y son consecuencias así, ¿no? Una de esas, este, Memo, se le tiembla, se le mete el rabo entre las piernas cuando ve al hijo de la señora Pacha Llegar, llegar, llegar de afuera. Llegar en un taxi. Él venía de Venezuela. En ese me parecía un charapa. Entonces, su hijo era un chapadazo a la roca. Venía a quedarse unos días con su madre. Y ahí el señor Memo García no salió para nada. No hizo presencia para nada. Y entonces la señora decía, ah, bien, cuando mi hijo viene, usted no muestra su presencia, ni pizca, ni pizca. Y ahí, ¿no? El señor Memo está piconazo, pues. Entonces, dijo, su hijo tiene que tener algo, ¿no? Entonces, en una de las salidas de la noche de su hijo, de su hijo de Doña Pacha, él lo sigue, lo sigue y se da cuenta de que se va por las calles, se mete en un bar y empieza a ligar con un hombre. Y él dice, algo raro está pasando aquí. Cuando el hijo le ofrece la cerveza y le conversa amigablemente al hombre, él sigue diciendo, algo raro está pasando aquí. Cuando hoy está pasando lo previsto y cuando ya están pasados de copas, algo raro está pasando. No es necesario. Entonces se va con ganas de restregárselo en la cara la información que tenía la Doña Peta sobre su hijo. Pero prefiere guardar discreción. Discreción. Entonces, después ya el hijo se va, él no hace nada. Pero da pase a la guerra de los animales. Doña Peta. Es la mamá de Paolo, si no me equivoco. Doña Pacha. Doña Pacha había comprado su loro. Su loro era un guacamayo bien bonito y lindo. El cual estaba entrenando para que diga naranja jugando. Para que gane el premio de un millón de dólares. El mismo que si te suscribes a este canal. Entonces, el pata, ¿cómo se llamaba? Ahí a este Memo García. El señor Memo García. Para sacarle pico y para amenazarle, no solamente a ella, sino a su animal. Se compró un gato. Un gato y empezó a... El gato empezó naturalmente a molestar al loro. No a interesarse por el loro. Ahí es cuando Memo... La señora Pacha le echó un baldazo de agua y empieza otra vez la guerra. Pero al final el loro y el gato terminan haciéndose amigos. Ya la cosa va culminando. Y claro, no sé si lo lees por primera vez, te quedas pasmado. Cuando la señora se va enfermando poco a poco, ¿no? Y ya esa enfermedad hace unir a los protagonistas. De los perros y gatos quieran. Los dos empiezan a juntarse por la ayuda, por el calor humano. Primero, todo con sus características cada uno. Oye, viejo descarado, tráeme un medicamento que necesito de esto. Oye, viejo, tráeme un plato de comida. Mira, al primero, todo este... como que no queriendo, va. Pero poco a poco se empiezan a ayudar entre ellos, ¿no? Siempre con distancia, pero a ayudar. Hasta que un día ve que la señora Pacha está disacada en el suelo. Y él reniega de esa situación porque la señora Pacha lo deja a él sin ya ninguna razón. Como volviendo al inicio del libro. Volviendo al inicio de la historia. Sin nada que hacer, sin ningún objetivo. Al menos cuando estaba la señora Pacha a su costado, sentía un objetivo, ¿no? Molestar a la señora Pacha. Pero ahora ya no, ya. Así que se hizo cargo, obviamente, de sus plantas. Se hizo cargo de sus loros, de sus animales. Y vivió feliz por siempre. Bueno, así no dice la historia acá. Pero supongo que es así, ¿no? Al menos por unos tres días. Julio Ramón Ribeiro me sorprende cómo agarra... No, no me sorprende. Supongo que es la habilidad de un buen escritor, ¿no? Agarrar un acontecimiento del día a día y plasmarlo en un libro, ¿no? Y saberlo relatar. Ahora sí, el relato es simple, es corto. Más bien, las cosas pasan muy rápido. Pasa más rápido que este video. Lo cual no nos permite conocer al personaje en sí. Es un cuento... Miren su delgadez. Es más delgado que los celulares nuevos, ¿no? Es más delgado que el cuerpo de esa chica a la cual le molestan con tabla. Eso limita bastante, ¿no? Porque no nos deja conocer a los personajes a fondo. No deja conocer sus objetivos. ¿Cuál fue su vida pasada? Pero, aún así, esa presencia de ambos tan escasa es necesario para armar un cuento. Y como es un cuento, no es parte de ellos que se alargue bastante. Es un entretenimiento pasajero el cual sí cumple con su objetivo de poder leerlo. Ahora, ¿incentiva la lectura? Yo creo que sí, ¿no? Para los chicos que les gusta leer. Pero para los que no y quieren incentivar la lectura con eso, si los obligas a leer, sí. Pero si es un chico que por voluntad propia desea leer, creo que no sería ese el cuento adecuado. Ahora, ya dije todo lo que tengo que decir. Los dibujos, mira, me parece agradable. Siempre comento los dibujos. Y esto me parece preciso, ¿no? No son... Son bonitos. Son bonitos. ¿Para qué? Adentro tienen los dibujos en blanco y negro. Lo cual también le da un aspecto más oscuro. Le da un aspecto más... Este... Deprimente, ¿no? Y lo contextualiza bastante a la obra o al mensaje que quieren transmitir. Que en sí, no sé, si te peleas con tu vecina, probablemente ella se muera. Entonces, esto fue Julio Ramón Ribeiro. Las tristes querellas en la vieja quinta. Hace tiempo ya había leído ya esta obra. Bueno, me la leyeron. Y cuando quise volverlo a retomar, pensé que me iba a causar las mismas sensaciones que hace... Hace muchos años atrás causó y por eso que estaba en mi lista de cosas favoritas. Pero no. Ahora que lo he leído, le he dado una ojeada. No fue la misma sensación, no me produció las mismas emociones. Pero de todas maneras, me sorprende, como dije, como algo pequeño, algo natural, ¿no? Del día a día, se convierte en una obra. Entonces, no sé, hasta yo puedo hacer un cuento de cómo el niño que sufría con los exámenes. Pero es necesario tener una buena reacción, al menos a mediano nivel, creo, ¿no? Y poder saber transmitir esas emociones al público. Esto fue Empoderamiento Mental y nos estamos viendo para la próxima. Chao.